El mismo director de Aterrados, esa película argentina que tiene su video en el canal, ha mostrado su evolución durante los años con varias películas y ahora nos trae Cuando se echa la maldad. Una película de terror con escenas crudas donde ni niños ni animales están a salvo y en la que vamos a estar inmersos en un viaje de horribles, pésimas decisiones que acaban por desatar el mal no solo en un pueblo o ciudad, sino que probablemente en el mundo entero. Esto es el resumen y explicación de When Evil Lurks, En el comienzo de esta película, dos hermanos, Pedro y Jimmy, quienes viven en el campo, escuchan disparos por la noche. A causa de la falta de luz, salen a ver al otro día en la mañana y encuentran un cadáver descuartizado cerca de los cerdos que se lo estaban devorando. Y junto a ese cadáver, una extraña artilugia armable que se le hace familiar a Jimmy, pero también una libreta con, entre otras cosas, un mapa y una copa de una identificación de María, otra mujer que tenía una casa cerca de sus terrenos, a la que deciden ir. Pedro y Jimmy van donde María para decirle que a quien sea que estaba esperando no va a llegar porque fue asesinado. María dice que esperaba un hombre que venía a encargarse de Uriel, su hijo mayor, que estaba envichado. Un buen momento para que yo te explique que en esta película envichado es una palabra que usan los personajes para decir poseído. Este tipo, Uriel, estaba en un estado horrible, hinchado, lleno de pus y sin moverse y solo diciendo a duras penas ¡Mátenme! El asunto es que los envichados o poseídos en esta película, según sus creencias, no se les puede matar así nada más o el mal que los posee se va a desatar en todo este territorio. Y será mucho peor. Así que un especialista venía para matarlo con aquel artilugio que se le hizo familiar a Jimmy. Pero como vimos, ese tipo fue asesinado por alguien. Después de conocer la situación, ambos hermanos van a la policía pero estos no hacen nada. Dicen que no es asunto suyo y ponen en duda que lo que vieron haya sido realmente un envichado o poseído. Por eso, Pedro y Jimmy van con Ruiz, otro campesino, a ponerlo al tanto de todo el asunto. Ruiz se preocupa porque el peligro latente de un poseído podría exatar ese mal sobre todos ellos. Y aunque no se decide a qué hacer exactamente, esa misma noche toma una escopeta y va a casa de María a matar a Uriel. Pero a último momento se arrepiente porque Uriel, o aquel mal que lleva dentro en realidad, le dice que se va a meter en el vientre de su esposa y poseerá al bebé que están esperando. Porque usar plomo, dispararle a un envichado, soltará ese mal en todos. Por la mañana, Jimmy y Pedro van a ver que hizo Ruiz y se lo encuentran en su camioneta fuera de la casa de María. Desesperado porque este campo es todo lo que cada uno de ellos tiene. Ruiz en ese momento propone subir a Uriel a su camioneta e ir a tirarlo kilómetros de ahí. Y si este se muere y el mal se desata efectivamente, será problema de otros porque va a ser muy lejos de su pueblo que lo van a tirar. El trío de campesinos así se ponen en marcha, pero a kilómetros de ahí Ruiz hace una peligrosa maniobra para esquivar a un niño en bicicleta que iba a su escuela. Y minutos después cuando deciden que han ido demasiado lejos, se bajan a sacar a Uriel de la parte trasera de la camioneta, pero no se lo encuentran. Sin embargo, Ruiz dice que debió caerse cuando esquivó al niño y eso ya es suficiente lejos de su campo, así que ya pueden dejar todo así y volver tranquilos a sus casas. Obviamente, esto es una película de terror y sabemos que nada es tan simple como lo dice Ruiz. De hecho, a la mañana siguiente la mujer de Ruiz le advierte que una de sus cabras está poseída. Ruiz dispara al aire y todas las cabras que tiene se espantan, menos esa que se pega a la escopeta y ya cansado, Ruiz le dispara pero con ello desata el mal. Su mujer toma un hacha y lo mata para luego pegar sachazos a sí misma en el rostro y morir. Cuando cae la noche, el hijo menor de María llega a donde Pedro y Jimmy para contarles que encontró a Ruiz muerto en su campo, su mamá desapareció y este niño los culpa a ellos por haberse llevado a Uriel lejos y haberlo abandonado. Pero como tienen miedo, les pide quedarse en su casa para no estar solo. Jimmy no quiere pero Pedro le ofrece dormir en el granero y el niño acepta. Aunque antes de irse, Jimmy le advierte a Pedro que este niño tiene un arma y Pedro hace que se la entregue. Y el niño, además de hacer eso, le dice algo llamativo. Les advierte que no usa luz eléctrica porque la sombra de esta atrae a la maldad. Convencido de que el mal se desató y es peligroso, Pedro viaja al pueblo donde entra la fuerza en la casa de su ex que vive con su nueva pareja. Aquí se revelan varias cosas, Pedro tiene dos hijos y quizás por eso se conmovió por el hijo menor de María y lo dejó quedarse en su granero, a pesar de que Jimmy quería echarlo de ahí. Otra cosa que sabemos es que Pedro se separó mal de su ex porque ella lo amenaza diciendo que está rompiendo con su orden de alejamiento. Pero Pedro, convencido de que debe salvar a sus hijos, se desnuda y pide un cambio de ropa para quemar a la que traía que podría estar contaminada por el mal. El perro de la familia huele esta ropa y Pedro la quema después sin que su mujer y su pareja actual entiendan nada. Pero sucede lo peor. La hija de su expareja y el nuevo marido que tiene esta es atacada por el perro que al oler la ropa de Pedro fue poseído. El animal muerde la cara a la niña y se la lleva a los campos alrededor de estas casas. El padre de la niña toma un arma para ir a buscarlo pero Pedro le advierte que no la dispare. Eso será peor. Y mientras están en eso, Pedro toma a su hijo Santino y a su hijo mayor, Jair, quien tiene autismo, para escapar de ahí. Pedro le pregunta a Santino dónde están las llaves del auto pero Santino dice que Jair sabe. Pedro le pregunta a Jair y el niño no dice nada hasta que Pedro le promete helado de manzana. Y ahí el niño le muestra dónde están las llaves. Un disparo se oye, mataron al perro de un tiro y Pedro sube a sus hijos al auto y acelera a fondo. De la nada la hija menor de la familia llega bien y abraza a su madre, raro cuando acababa de ser atacada por el perro que la mordió en la cara, pero la niña ya no es ella misma. Está con una sonrisa media traviesa, le dice a su mamá, papi vendrá y te matará así, pum. Y justo después de eso, el padre de la niña llega en su camioneta acelerando y las atropella matando a la ex de Pedro, quien aterrorizado escapa en su auto con sus dos hijos. Pedro va a la casa de su madre donde estaba Jimmy para llevársela con ellos diciéndole que encontraron un envichado y que todo se va a joder. La madre les dice que seguro se confundieron, no les cree y bromea cantando una canción infantil sobre los envichados. Y contando que hay 7 reglas que jamás se deben romper o el mal entrará en tu cabeza y te hará hacer cosas horribles. Las reglas de las que habla la mujer son no usar luz eléctrica, no estar cerca de animales, no llevar nada que estuvo cerca del envichado, no lastimarlos y jamás llamarlos por su nombre. Santino pregunta, ¿sus nombres? ¿Cómo se llaman? Y la mujer comienza a nombrar varios nombres de demonios como Lucifer, Azrael, Belzebúd y... Otra cosa tonta que pasa aquí es que la mujer rompe una de las reglas que acababa de contar. Ya te digo yo que esta película es un cúmulo de decisiones estúpidas una tras otra. Las reglas siguen y la mujer nombra que nunca hay que matarlos con armas de fuego. Pero cuando va a soltar la séptima regla, la última, Pedro la calla de un grito para que no siga hablando de ese tema que para ella es un juego. La familia pasa a un almacén pero Pedro no encuentra helado de manzana, Jair entra en una especie de crisis al no tener su helado y para peor. Sabrina, la ex de Pedro, llama a su ex suegra, Pedro toma el teléfono y habla con ella, diciéndole esta que va a recuperar a sus hijos. Él se los quitó pero Pedro sabe que con la que está hablando no es Sabrina, es el mal que habla ya que ella murió atropellada por su actual marido. Sabrina claramente poseída revela mucho el pasado de ambos, le dice a Pedro que es un poco hombre y que por eso lo engañaba. Por eso se acostaba con cualquier tipo que se cruzara con ella. Lo llama un fracasado que hasta le dio un hijo fallado, refiérnos a Jair que tiene autismo. Y dice que es un asesino porque quiso deshacerse de él, lo que implica que Pedro debió haber tratado de hacer abortar o algo similar que en realidad ya vamos a saber, o tendremos pistas. Pedro rompe el teléfono que era de su mamá, Jimmy le pide que se calme que va a asustar a sus hijos y Pedro dice que no es posible. Sabrina murió frente a él y esa que habló es el mal que viene por ellos. Ahí Jimmy dice que conoce a alguien que podrá ayudarlos y que deben partir hacia ella. Esta persona que Jimmy conoce es Mirta, curiosamente un antiguo amor suyo, y nos enteramos de esto en una conversación entre Pedro y Jimmy. Donde el primero le dice que siempre ha sido muy enamoradizo, un dato importante. Pero eso no es todo, Mirta le dice que no tiene problemas en que se queden en su casa, hay bastante espacio, pero advierte que no tiene luz eléctrica. Lo cual puede parecer un dato cualquiera totalmente random, pero si lo juntas con las reglas que contó la mamá de Pedro y Jimmy sobre que no hay que usar luz eléctrica con la maldad cerca, comienza a tener un poco de sentido. Mirta cuando ve a Pedro le pregunta solas a Jimmy si es su hermano el que tapó la salida de la estufa. Jimmy dice que esa fue una mentira de su ex para quedarse con los niños, pero si asumimos que eso es cierto, podemos concluir que Pedro trató de dañar, matar probablemente a su familia, con el humo de la estufa al evitar su salida. Aunque Mirta asegura tener espacio en casa, Pedro se queda durmiendo esa noche en su auto, con Jair que no quiere bajar enojado por no tener su helado de manzana. Santino y su abuela junto a Jimmy duermen donde Mirta, pero todos son despertados cuando Sabrina aparece, toma Santino y se lanza con él desde una ventana, desapareciendo. Pedro pide ayuda para ir a buscar a Santino, pero cuando Mirta sale de su casa, ve a Jair en el auto y le dice a Jimmy que Jair está poseído. Aquí se revela que Mirta ya lidió antes con envichados y sabe cómo reconocerlos. Jimmy le dice que Jair actúa diferente por ser autista, pero Mirta dice que no. Ella nota que Jair tiene los dedos medio apretados y cruzados, igual que sus piernas, y dice que eso pasa cuando el mal entra en gente así. Como las mentes de los autistas actúan diferente, el mal entra en ellos y queda atrapado ahí, porque les cuesta más tiempo tomar control de un cerebro distinto, es como un gran nudo que deben desatar. Y Jair está en ese proceso, el mal está descubriendo cómo tomar control de él. Visto que Santino desapareció con Sabrina, Pedro quiere ir a buscarlo, pero Mirta le dice que no. Ella arma un plan donde Jimmy irá a buscar a Sabrina, que se llevó a Santino, mientras que Mirta y Pedro van a ir al pueblo donde los dos hermanos con Riz tiraron a Uriel al inicio de la película. Mirta dice que Uriel debe estar vivo y que deben acabar con él de la forma incorrecta, para acabar con todo este mal. Es así que Jimmy parte a buscar a Sabrina y rescatar a Santino, mientras Pedro viaja con Mirta en busca de Uriel. En ese viaje, Mirta le cuenta a Pedro que ella y su marido solían tener una iglesia, un día esta llegó un envichado de Buenos Aires, y ellos creyeron que era solo un fraude, un tipo actuando. Pero el envichado les vomitó encima, y cuando vieron el vómito, este tenía pedazos de su familia, lo que demostraba que se los había comido. Mirta también cuenta que la maldad cae suelta es solo una esencia, casi una sombra, y que el verdadero plan de la maldad es renacer en un nuevo cuerpo a través de Uriel. Pero además advierte que desde sus días lidiando con envichados, que aprendió a deshacerse de ellos, con ese instrumento igual que el que tenía el cadáver del inicio de la película. Y como Mirta es amiga y ex amor de Jimmy, esto explica por qué a Jimmy esa cosa le parecía familiar. Debía haber visto antes uno igual que tiene Mirta. Hablando de Jimmy, esta se encuentra a Sabrina en el camino y decide acelerar y atropellarla, quedando Sabrina sobre la camioneta. Pero todavía consciente le dice a Jimmy, ¡Dijiste que me amabas! Y uniendo piezas, si recordamos que Sabrina le dijo a Pedro que lo engañó con todo aquel que se le cruzaba, y Pedro le dijo a Jimmy que era un enamoradizo, podemos asumir que Jimmy alguna vez tuvo un amorío con Sabrina, la ex esposa de su hermano. Súper turbia toda la historia de esta familia. En casa de Mirta, la abuela está esperando tener noticias del resto, pero ve entrar a Yair que estaba en el auto de Pedro, desde donde no quería bajar. Sin embargo, lo llamativo es que Yair actúa como un chico sin autismo, hablando perfectamente de corrido y diciéndole a su abuela que le prepare algo caliente porque tiene frío. Y sí, el demonio finalmente desató el nudo de su mente y tomó control de él. Pedro con Mirta llegando a la escuela rural donde evitando atropellar a un niño, Ruiz giró su camioneta y soltó el cuerpo de Uriel. En esta escuela todos los niños están sentados en un salón en plena oscuridad, Mirta entra a ese salón y les pregunta, ¿Dónde está Uriel? Pero ninguno quiere decirlo. Y Mirta asegura que el aliento de los niños es horrible, y sale de ahí diciendo a Pedro que esos ya no son niños, son la maldad. Justo ahí un niño llega con su bicicleta y Pedro le advierte que no entra a la escuela, es peligroso, pero le pregunta por Uriel. El niño cuenta que está en la casa de un maestro de la misma escuela, cerca de una rotonda, en una entrada con árboles. Pedro piensa ir para allá, pero una niña al salón sale llorando y les dice, No quieren que se los diga, pero Uriel no está en la casa del profesor, está en mi casa, mi papá trató de curarle sus heridas. Pedro aquí se baja de la camioneta y agarra golpes a esta niña, golpes de puño, diciéndole, hijos de puta, dejen de mentir. Mirta dice que si los niños los están enviando lejos es porque Uriel está aquí mismo, en la escuela, y vuelven a entrar. Pedro encuentra una tabla suelta en una especie de escenario que había en la escuela, y la arranca revelando los cadáveres de los adultos de la zona, profesores y padres de los niños. Mirta envía a Pedro a la camioneta a buscar sus cosas, y mientras Pedro está en eso, la niña que antes Pedro golpeó vuelve a gritar diciendo, Váyanse, los quiere matar, ya matan todos los adultos, están ahí abajo. Volviendo con la chusa de Mirta, Pedro comienza a arrancar las tablas y a sacar los cadáveres de ahí ocultos, mientras Mirta arma su artefacto. Pedro encuentra bajo los cadáveres el cuerpo de Uriel que sigue vivo, y Mirta le pide que lo saque para poner una punta del artefacto a la nuca y matarlo como se debe. Pero Uriel es tan pesado que Pedro no puede sacarlo. Uriel le dice a Pedro, matame, te quisiste matar junto a tus hijos, podrás hacerlo conmigo ahora. Lo que confirma que Pedro trató efectivamente de matarse junto a su familia tapando la estufa. Pero él responde, callate hijo de puta. Y le advierta a Mirta que tendrá que desarmar todo el escenario para sacar a Uriel. La niña que ya que les dijo que se vayan o que van a morir, ahora les cuenta que hay un hacha en la oficina del director que usan en caso de algún incendio. Mirta le dice a Pedro que no la deje sola, pero Pedro que como sabemos siempre toma malas decisiones, igual que todos en esta película realmente, va a la oficina y no solo no hay hacha, sino que los niños lo encierran ahí y aprovechan para usar el hacha que ya habían sacado antes, matan a Mirta y luego llevársela. Pedro rompe el vidrio de la puerta de la oficina y sale, pero ya es demasiado tarde. Aunque frustrado vuelve a tomar otra mala decisión y agarra una parte del aparato de Mirta y con esta le revienta la cabeza a abrir a golpes. Arrodillado y derrotado, Pedro mira hacia los niños de la escuela que le sonrían de una forma bastante tétrica. Y esto es porque desde abajo del escenario sale un niño cubierto en sangre, la encarnación de la maldad que ya no es una esencia como dijo Mirta, finalmente encarnó en un cuerpo de carne y hueso, y luego de pasar sus ensangrentadas manos por la frente de Pedro, sale con los niños de la escuela caminándose al campo para luego perderse. Pedro vuelve a la casa de Mirta y lo vemos en una escena sin diálogo, solo con música, abrazando a Jimmy que sale de la casa de Mirta llorando. Pedro luego le sirve el helado de manzana a Jair, finalmente el niño obtuvo el helado que quería porque Pedro debió pasar por él en el camino, pero Pedro va a ducharse para limpiarse y se da cuenta de que la marca de sangre que dejaron los dedos del demonio renacido no se le quitan de la frente. Volviendo con Jair, Pedro nota que el niño parece atragantarse comiendo helado y le mete los dedos en la boca para poder ayudarlo, pero en ese mismo momento vemos una escena donde Jimmy vuelve a su casa del campo y va a ver al hijo de María que dormía en el granero. Aquí el hijo de María confisa que él mató al hombre que vino a matar a Uriel al inicio de la película, porque una voz en su cabeza se lo dijo. Este abuelo hizo matarlo, cortarlo y dales su carne de comer a los cerdos, pero también le dijo que él mismo comiera de ese cuerpo. Jimmy queda impactado ante tal revelación y le pregunta ¿Qué pasó con tu madre María? Y el niño responde Lo mismo que le pasó a tu mamá. Y en ese instante volvemos con Pedro que ayudando a Jair con el helado le saca mechones de cabello de la boca y luego el colgante que la madre de Pedro y Jimmy tenía revelando que Jair poseído la mató y se la comió. Pedro sale de la casa en el momento en que Jimmy llega ambos saben la verdad y Pedro solo se arrodilla en el césped y grita con fuerza destruido por todo lo sucedido. Terminando así la película. Rápidamente explicando esa historia Uriel fue poseído por el mal y un experto acudió a su casa a matarlo de la forma correcta para que el mal no se esparciera por todo el campo y muriera con él. Sin embargo, el hermano menor de Uriel ahora lo sabemos mató a ese hombre y le dio su cuerpo de comer a los cerdos comiéndose él también algo de esa carne. Esto explica los disparos de la primera noche que sintieron Pedro y Jimmy. Eran disparos del hijo menor de María que como sabemos tenía una pistola que es la que Jimmy le quita cuando Pedro lo deja dormir en su granero. Pedro y Jimmy junto a Rui trataron de deshacerse de Uriel a su manera porque como la policía no haría nada Uriel pensó que era mejor tirarlo lejos y que sea problema de otros. Arriesgarse a ellos a que el mal se esparciera por sus propios campos. Pero ese plan salió mal Uriel se cayó de la camioneta medio camino cerca de una escuela y la maldad en él poseyó a los niños locales quienes mataron a profesores y padres. Esto hasta que Pedro y Mirta llegaron para acabar con Uriel pero no pudieron por las malas decisiones de Pedro y la maldad pudo reencarnarse en un cuerpo que fue ese niño que vimos que dejó una marca de sangre con sus dedos en la frente de Pedro. Santino murió cuando la presencia de Sabrina saltó con él desde la ventana la abuela como sabemos fue asesinada y devorada por Jair cuando la maldad logró desatar el nudo que era su mente y tomar control de él. Y todo esto en el final deja la película en un escenario bien bien jodido donde básicamente la maldad el demonio casi que el anticristo está solto por el mundo y como dijo Mirta si su sola esencia hizo todo lo que hizo la película ahora que encarnó en un cuerpo físico de carne y hueso todo será mucho pero mucho peor. Con eso damos por finalizado el video de Cuando acecha la maldad una muy buena película argentina de Shutter que quise traer por sugerencias de varios de ustedes en comentarios y también en mis redes sociales. Si te gustó el video deja tu like suscríbete y activa las notificaciones dime en comentarios igual que con esta película ¿Qué otras te gustaría que tuvieran su video dedicado? Únate como miembro al canal y podrás ver mis videos antes que todo el resto así como también seguirme en redes sociales para que te mantengas al tanto de todas las noticias datos trailers y cosas que te comparto en ella sobre películas y series de terror el género que a ti y a mí nos gusta. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!